Los choferes del transporte Santa Cruz denunciaron estrategias del gobierno imponiendo servicio de guaguas en la nueva barquita para desplazarlo de la zona donde supuestamente tienen más de 15 años laborando. La Federación Nacional de Transportistas Unificados se opone a que más de 150 padres de familia se queden sin empleos, violando los derechos adquiridos desde el 2004. Cuando se implementa el proyecto no han tenido que movilizar para ellos darle la construcción. Ahora vemos como el gobierno, aparte que está implementando un teleférico para el transporte, también está habilitando paradas para supuestamente meter la onza hacia el metro de Santo Domingo. Nosotros nos preguntamos, el gobierno no puede sacrificar una parte para beneficiar la otra. ¿Qué piensa hacer el gobierno con los cientos de padres de familia que van a ser desplazados por esas guaguas que ellos piensan meter? Nosotros hemos sido el soporte totalmente de estos ciudadanos que habían aquí, aparte de la barquita, porque las barquitas están llegando ahora, pero nosotros tenemos 15, 17 años aquí dando un servicio legalizado por la Oficina Técnica de Transporte. Los sindicalistas que movilizan más de 100 unidades de guaguas diariamente amenazan con realizar piquetes si el presidente Danilo Medina no responde ante su problemática. Gracias.